Yo también me voy, si me das, yo también te doy Mañana voy a saltar a los pies hasta que duelas Con él te duele el corazón y conmigo te duele los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duele los pies Mentirosa, tú me disunir no siento que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se muera por ti Esto es lo que se enamora para hacerlo sufrir Traicionera, no importa lo que tú me quieras Escribiosa, tú no quieres que de amor te fueras Traicionera, si mi vida no te pasajera Escribiosa, no importa que de amor te fueras Escribiosa, tú no quieres que de amor te fueras Tienes bailando reggaeton, y no te importa para nada Lo que sientas corazón, solo te importa el pantalón Y se te nota desde el encontro, mal y gigante Yo mi vida no es tan fácil, el amor a mí nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mi, no es máximo Porque la vida se volvió de aquí, solo por ti Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres, y no puedes ser fiel Me dejaste marear, soy solo triste mujer Y te doy, si no quieres saber, si no quieres saber A ver si aparte esa saca, talía, esa fuerza No te doy, si no quieres saber No te voy a creer, no te voy a creer No te voy a creer, no te voy a creer No te voy a creer, no te voy a creer Te tengo abrazadita hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo el día Mamá, mamá, mi amor, en la orillita Que la marea está picadita y traita La bondirita, la bondirita, la bondirita La bondirita, la bondirita La bondirita, la bondirita ¡Gracias por ver el video! 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 Con sopo por banderas se marchó, cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Sin que niña del suelo se quedó, sonriente sin hablar Sobre su bello flores carmesí y brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su visión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y libertad A mí no sin cesar, se trata de la verdad y sobre lo que es al fin la libertad ¡Oye, gente! ¡Todo el mundo para uno conmigo! ¡Rá, rá, 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 rá! ¡Vamos, que somos carnavales, familia! ¡Y si tú quieres que los pies se te muevan! ¡A cuadera! ¡Buenísimas gracias! ¡Buenísimas gracias, familia! ¡Gracias, familia! Bueno, quiero decir, ¿cómo se lo están pasando? ¿Les gusta el grupo? ¿Les gusta nuestra onda? Vale, nos alegra, nos alegra, nos alegra, nos alegra, nos alegra ¡Gracias! 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 ¡Súbala! ¡Súbala! ¡Uy, quiero ver la partida arriba! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Venga! 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 ¡Multísimas gracias, Santa Catalina! ¡Disfruta de verdad, señores! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!